Hola a todos, soy Tepest Trif y estamos en África Arena y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre otro de los edificios. Como ya sabéis, el primer edificio en el que estuvimos hablando fue el Cristal Resonante y ahora el segundo del cual vamos a hablar es la Taberna Noble. Al principio pensaréis que no hay mucho de lo que hablar, pero quiero aprovechar este edificio para sobre todo hablar de la lista de deseos porque hace un par de vídeos también hablé sobre la lista de deseos que os dejo por aquí el vídeo y demás, que estaba muy interesante, sobre las probabilidades y demás pero hoy, entre otras cosas, también vamos a hablar sobre qué héroes deberíamos poner o deberíamos tener en cuenta para poner en la lista de deseos. Los héroes que yo tengo en la lista de deseos no hay que tenerlos en cuenta ¿Por qué? Pues porque yo aquí hay muchos héroes que ya tengo en Ascendido bastantes estrellas y que no necesito tener más, ¿vale? Al menos desde mi punto de vista. Entonces, obviamente hay personajes como Oscar que lo tengo aquí pues para ver si lo puedo subir en Ascendido en algún momento, pero obviamente no sería mi primera opción, ni mucho menos. Pero dicho esto, vamos a hablar sobre la taberna noble, la cual al principio simplemente podemos, digamos, hacer tiradas en tres zonas distintas. La primera es esta de aquí, que podemos hacer tiradas tanto individuales como de 10. Yo siempre recomiendo, sobre todo para las tiradas de diamantes, obviamente hay que hacerlas de 10 porque te ahorras 300 diamantes y demás. Las de los pergaminos, da igual cómo las tiréis, sí que hay gente que es más supersticiosa o menos y dirá, no, hay que tirar las de 10, no, no hay que tirarlas. Yo de hecho las tiro de 10 porque es más fácil a mí, pero sin más, ¿vale? Podéis tirarlas como queráis, las de pergaminos. Sí que es cierto que las de diamantes las tenéis que tirar de 10 en 10. Por ejemplo, vamos a tirar una aquí nosotros, tranquilísimamente, y nos va a salir, ojo, que no son una épica, nos va a salir la mejor épica del mundo. Ahí está, escriad, bueno, not bad, not bad, escriad. Así que eso sería, ¿vale? Luego podría los otros cuatro pergaminos invocarlos de un 1-1, pero la verdad es que me da igual. Aquí os puede salir cualquier héroe, ¿vale? Cualquier héroe, sobre todo si la tenéis en la wishlist, pues os saldrá o un héroe de la wishlist o un héroe celestial o hipogio, ¿vale? Aquí en este lado, pues simplemente se hacen tiradas con los corazoncitos estos, y estos corazoncitos, como ya sabéis, se consiguen entrando en amigos y ahí pues dándole a dar y recibir, ¿vale? Que es esto de aquí, enviar y recibir, y entonces envías y recibes los corazoncitos diariamente, hasta un máximo de 20, como ya sabéis. Y luego, por último, este no es, este de aquí, este es el de facción, ¿vale? Cada día esto va cambiando y cada día, pues, hay una facción distinta. También podéis darle aquí y cambiarla por 300 diamantes y demás, por si no queréis esperar. Yo realmente no me molesta esperar, así que ya está. Os recomiendo que, obviamente, hagáis o gastéis los pergaminos de facción, que son estos de aquí, en la facción que más utilicéis, ¿vale? Obviamente la gran mayoría los va a utilizar en la luz, de hecho, venga, lo voy a utilizar en la luz. No debería, porque ya me da igual, pero lo vamos a utilizar en la luz, pues porque sí, una épica. A ver qué nos sale. Nos sale Lucius, ojito a Lucius. Lo puedo subir a... O nos sale redondo y lo tengo ya en 5 estrellas, o... O qué ocurre aquí. Vamos a verlo. No sé si lo tengo en 5 estrellas, ¿eh? Creo que no. Puede ser... Sí que lo tengo en 5 estrellas. Ojito, mi Lucius. Madre mía. Es que ha salido redondo, ¿no? Ha salido circular. No, no, no. Aquí, vale. Ha salido circular. Ha salido 360. Ha salido... Madre mía. Vergoso, ¿no? Y aquí está nuestro Lucius 5 estrellas. La verdad es que nos ha salido bastante, bastante bien y demás. Ahora, dicho esto, ya hemos visto estas tres cosas. Cuando nos pasamos el capítulo 15, de la campaña nos aparece esto de aquí, que es la... el Stargazer, que es el observador de estrellas y demás. Aquí, en el observador de estrellas, podemos hacer tiradas tanto individuales como de 10. Aquí da igual, no ahorras nada de una forma u otra. Yo, como ya sabéis, siempre intento hacer tiradas de 10. De Bestrive, ¿es recomendable gastar 5.000 diamantes en tiradas de aquí? No, no lo es. De hecho, si lo llegase a ser en algún momento, sería ya cuando tienes un montón de héroes ascendidos y demás, que tienes ya, digamos, un equipo bastante fuerte de cada facción, ¿vale? De cada... es decir, tienes 5 héroes de cada facción muy buenos, es decir, con ascendidos, con bastantes estrellas, pues ahí sí que podrías empezar a gastarte las 5.000 diamantes en esto de aquí. Pero si no, no lo hagáis, ¿vale? Simplemente esperad a conseguir las cartas para observador de estrellas, que se consiguen principalmente en la Torre del Rey, ¿vale? En las torres, por ejemplo. Bueno, no voy a poder ver ni una, precisamente, pero bueno, en todas las que acaban en 5, a partir que creo que es del 105 o del 115, del piso 105, 115, 125, todas esas, creo que el 105 no, pero bueno, ya lo vais viendo, ¿no? Pero bueno, creo que es a partir del 115, 125, 135 y así. En cada piso de estos 4, que no en el del centro, sino en el de las torres de facción, os dan 5 Stargazers, ¿vale? Bueno, cartas para el Stargazer, el observador de estrellas y demás. Entonces, dicho esto, lo ideal aquí es, arriba a la derecha podéis darle y cambiar el héroe de turno por el que vosotros queráis. Lo ideal sería, si no tenéis a los gemelos, al menos tener una copia de los gemelos y luego ir directamente a por Talín, ¿vale? Eso sería lo ideal. Que no, que queréis ir a por Rigby porque os gusta mucho y tiene una barba sensual, pues a por Rigby del tirón, ¿vale? No soy yo nadie para cortaros las alas, yo simplemente os doy consejos, ¿no? Y dicho esto, vamos a ir ya directamente a la zona final, que es la lista de deseos. Bueno, como ya sabéis, cuando vais subiendo, cuando vais haciendo tiradas de 10, pues os va dando recompensas y demás, ¿vale? Llega cuando hacéis 100 tiradas entre estas de aquí, entre las tiradas de facción y las tiradas normales, las otras no cuentan, pues si vais sumando y sumando y sumando, pues cuando hacéis 30 os dan esto, cuando llegáis a 50 creo que es también os dan X, cuando os dan 80 os dan Y y cuando llegáis a 100 pues os dan este tipo de cartas y demás. ¿Para qué sirven estas cartas? Pues la carta que elijas pues te va a dar un héroe de la facción que tú quieras, ¿vale? Por ejemplo, yo le voy a dar a los muertos, a ver si me muero ya y... bueno, justo, eh, ojito, justo lo que quería, ¿eh? No hay... fuera coñas, ¿eh? Es justo lo que quería porque tengo aquí a mi amigo... ¿Dónde está? Bueno, igualmente esto y esto lo sumamos, le damos caña, quitamos esto y fijaos, madre mía, me sale redondito todo, el vídeo me va a salir redondito, como a mí me gusta, macho. Y aquí tenemos pues nuestro, nuestro feral ascendido y demás. Ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que tener en la lista de deseos? Pues aquí ya este me lo tendría que quitar, vamos a quitárnoslo, de hecho, aquí no lo quitamos. Voy a poner a Rowan, lo quiero subir a 5 estrellas, ya que estamos, lo subimos todo a 5 estrellas. Te veis que tengo estos 3, tanto Lucius como Fox como Belinda, las tengo en 5 estrellas, pues ahora vamos a por Rowan, ¿vale? Entonces, de la luz, por ejemplo, ¿cuáles serían los 3 que sí o sí tienes que ponerte, ¿vale? Ya independientemente de las guerras entre Belinders y Winethers, ¿vale? Entre los que aman indiscutiblemente a Belinda, entre los cuales yo me estoy ahí liderando, y los que aman a Wineth, independientemente de esto, los 3 que siempre hay que meter aquí son Rowan, Lucius y Belinda, ¿vale? Estos 3 son muy buenos, Rowan y Belinda, y... Ay, perdón, Belinda, no, Belinda, no, Belinda, no, Rosaline, perdón, no me matéis, no me matéis. Rowan, Lucius y Rosaline. ¿Por qué estos 3? Rowan es un support muy bueno, te cura al instante, es el cargador del móvil, ¿vale? Es la batería portátil, te va dando, te va bufando, te va dando energía constantemente. Lucius, pues para mí uno de los mejores tanques que hay, sí que al menos para los free-to-play, sí que es cierto que hay otros que también están en su altura o incluso le superan, pero a mí Lucius me gusta mucho, me ha ganado muchas, muchas etapas, así que sin más. Y luego Rosaline, pues es también muy buena contra bosses y demás, tanto Rowan como Rosaline son muy buenos contra los bosses. Y luego, estos 3 seguro que hay que ponerlos, luego, ¿qué puedes poner para los otros 2 huecos? Puedes poner, si te gusta mucho Belinda, pones a Belinda, si te gusta mucho Gwyneth, pones a Gwyneth. No recomiendo poner a los 2 a la vez, es decir, o vas, o haces un equipo full Gwyneth, o es decir, soporteando a Gwyneth, o haces un equipo soporteando a Belinda, pero no pondría a los 2 ahí. Luego también podría poner a Fox, que es muy bueno, pues eso, siempre te quita 1, te quita de buffos, es muy bueno contra Tasis, es muy bueno contra, por ejemplo, contra Ardens, también es muy bueno, que te enganche, que te meta en el Sarcófago el carry enemigo de turno, es también muy bueno y demás. Y luego también podrías meter incluso a Cecilia, si quieres, pues para, pues por el tema de reducir el daño al tema de los bosses, es decir, contra los bosses va muy bien, contra determinados equipos que son muy ofensivos, también puede ir muy bien por esto de que le quita el daño y demás. Así que, los 3 que hay que poner seguro, 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 Lucius, ¿vale? Este tío de aquí, Lucius, Rosaline, que es esta de aquí, y Rowan, que es el chico pelirrojo y demás, ¿vale? Los demás, ya os he dicho, pues unas cuantas, podéis poner a Belinda, podéis poner a Winnioth, podéis poner a Fox, y podéis poner a nuestra amiga Cecilia, ¿vale? Los demás no los recomiendo tanto. También podréis meter a Estrilda, si queréis, pero, pero bueno, en general así. Luego, en cuanto a los orcos, ¿qué podemos meter de los orcos? Yo creo que ahora mismo el meta de orcos para la facción y demás serían 3 personajes, que es Brutus, que al final la pasiva de Brutus nunca pasa de moda, y es el tema de ser invulnerable durante unos segundos, eso gana mucho tiempo para el equipo detrás. Y luego yo creo que el hiper carry por excelencia de los orcos es nuestra amiga Safiya, ¿vale? Safiya es una diosa, entonces hay que poner a Safiya, y encima si pones también a Skryaz, que es este tío de aquí, que aparte de meter bufos y demás, aparte lo que hace es que junta a los enemigos, eso hace que nuestra amiga Safiya, pues lance al lanzar la ulti, haga más daño o haga daño a más enemigos, entonces yo creo que si optas por la vía de Safiya, tienes que acompañarla con un Skryaz, para que haga incluso más daño todavía y sea mucho más letal. Luego, ¿qué puedes meter también? Pues ya yo luego metería otros tanques para proteger a la combinación Safiya-Skryaz, ¿vale? Pues metería un Kasos, o metería... ¿Un Kasos? Kasos no, coño, siempre los confundo. Kasos es este de aquí, ¿no? Un Warek, ¿vale? Metería un Warek, metería un Skryaz, metería pues personajes que realmente sean capaces de aguantar bastante, ¿no? Podrías meter también un Numisu, para que vaya ganando tiempo desde detrás con los tótems y demás, podrías meter incluso, yo qué sé, un Tidus, si lo que quieres es, si lo tienes muy subido y demás, pues puede esquivar bastante y aparte luego mete un CC bastante intenso, puedes meter a Burk, que a mí en Erly al menos me ha servido bastante, o, y bueno, si quieres meter a Kasos, pues metes a Kasos también, si ves que te interesa. Luego Antandra, a mí personalmente me gusta bastante, pero se queda un pelín corta, creo yo, pero bueno, ya para gustos, ya sabéis lo que hay. Y, bueno, eso sería todo con los Orcus. Luego, de los de la naturaleza, con los de la naturaleza, pues yo creo que el equipo de 5 que podríamos meter aquí directamente es Eiron al principio, va genial, ¿vale? Es el Hiper Carry, es la safilla de los de la naturaleza, ¿vale? Es un pedazo de personaje del cual todo el equipo tiene que girar en torno a él, porque es muy bueno lo de atraer, lo de pegar y demás, y luego puedes combarlo perfectamente. ¿Qué más? Tassi, Tassi, la heladita esta de aquí, ¿vale? Tassi, muy buena, ¿vale? Buffa a tus aliados, mete un Vanish al enemigo más fuerte, mete un CC en área, que es el Sleep este, el Dormir, es un support muy bueno, muy escurridizo y demás. Entonces Tassi también deberías ponerlo aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Lika, Lika puede actuar como un tanque también, ¿por qué puede actuar como un tanque? Porque lo esquiva absolutamente todo, ¿vale? Es un tanque de esquiva como tal. Sí que es cierto que a lo mejor en un try que hagas, ¿vale? En un intento que hagas, te la van a matar a la primera, pero a lo mejor en el siguiente intento lo falla en todo y aguanta bastante. Entonces puedes ponerlo delante y demás. También tiene muy buen combo con Aeron porque le sube la precisión y le sube el daño y demás. Entonces muy buen combo con Aeron y demás. Luego, la propia Némora. La propia Némora puede ir muy bien por el simple hecho de que cura y demás. El charme es muy bueno. Así que a mí personalmente me gusta bastante. Sí que es mucho mejor para mí en early que luego más adelante, pero bueno, al final una cura te puede salvar la etapa perfectamente, ¿vale? Así que, y si no, el charme que también es muy bueno. Y ya como quinto, muchos pensaréis que voy a decir el árbol, o muchos pensaréis que voy a decir la tortuga y demás, pero al que voy a decir es a nuestro amigo Saurus. ¿Por qué Saurus? Porque es bastante indispensable a la hora de hacer mucho daño a determinados héroes dentro, o bueno, la gran mayoría de héroes del reino torcido. Al final, cuanto más daño haces, pues eso se traduce en más esencia torcida y eso se traduce en que al final todos tus héroes, pues son un pelín mejores, ¿no? A la larga. Entonces yo metería a Saurus y demás simplemente por la utilidad que tiene en el reino torcido. Luego, ¿a quién puedo meter también? A nuestro amigo la tortuga, que no me acuerdo cómo se llama la tortuga, la verdad, este de aquí. ¡Ay, madre mía, me muero! Y también podrías meter incluso a Solís al principio. Solís es muy buena, sobre todo en early y demás, pero luego se queda un poco corta, es un poco inconsistente a veces, ¿no? Es un poco que a veces te hace la partida, otras veces no sirve ni para cagar, entonces sin más, ya cada uno lo que quiera poner, ¿no? Y por último, los muertesitos, ¿vale? Los zombies y demás. Bueno, aquí yo creo que los dos únicos indispensables, con permiso de nuestra amiga Shemira, Shemira, son tanto este de aquí, ¿vale? Tanto nuestro amigo, ¿cómo se llama este tío? Nuestro amigo Ferael, como nuestra amiga Nara, ¿vale? Ambos son muy, 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 muy buenos. Ferael, aparte de que drena la energía, aparte de que los mini stuns interrumpen, aparte de que baja el ataque, es muy, muy, muy bueno, incluso mejor carry que Shemira, para mí, en mi opinión, pero bueno, luego también, si quieres subir a Shemira, y estás empezando y quieres subir a Shemira bastante, pues la puedes tener aquí también, pero tanto Ferael como Nara son los top tier para mí. Nara encima tiene un muy buen, digamos, set de movimientos, es decir, si hay un carry que, por ejemplo, está tocando un poco los huevecillos, pues ella lo agarra, lo atrae, le mete CC, tiene bastante daño, tiene un daño, digamos, alargado en el tiempo y demás, y luego la ulti que hace, bueno, no hace insta-kill como tal, pero bueno, sí que, si tienes poca vida, pues te tira la ulti, te puede hacer one-shot, y sobre todo, por ejemplo, es muy útil contra héroes como Brutus, ¿vale? Que, aunque tenga la pasiva, Nara lanza la ulti y se lo carga, ¿vale? Así que esos dos serían los que yo pondría sí o sí, ¿vale? Y luego, por los otros tres, ya te digo, Shemira la puedes poner, que es un muy buen carry en general, ¿vale? Aunque luego se quede un pelín más corta, pero al final sigue siendo buena. Puedes meter a Zoran, para simplemente joder también al carry enemigo, porque él te pega, cuando pegan a Zoran el carry enemigo baja su vida, o el más débil del otro equipo baja su vida, y entonces, con Bado, con, por ejemplo, Nara, por ejemplo, o con el daño que hace a todos Ferael, pues te puedes cargar al carry perfectamente, ¿no? Luego también puede ser nuestro amigo Grezul, o puede ser nuestro amigo Baden, ya depende de cada uno y demás, ¿vale? Sí que es cierto que aquí no he hablado, que seguro que alguno me lo dirá, no he hablado ni de Zor, ni de Anoki, porque, sin más, no hay suficiente información como para saber si hay que meterlos o no, ¿vale? Sin más, yo creo que esta, este, digamos, esta wishlist, o estas cositas que os he ido diciendo, o estos tips, yo creo que os pueden llegar a servir y demás. Aquí, por ejemplo, podría incluso, si tenéis alguno subido de nivel bastante, podéis, o yo os imagináis que tenéis a Nemora, en cinco estrellas, pues podéis cambiarlo también por Lorsen, ¿vale? Por Lorsen, que es muy bueno también contra los bosses, es muy bueno sobre todo en las cacerías de gremios y demás, así que está genial, pero en general, bueno, pues ya yo creo que ya os he comentado todo así por encima, así que nada más, creo yo, la verdad, yo creo que, bueno, casi, casi 20 minutos, así que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado y mañana más. Mañana, el vídeo de mañana va a ser el de las llaves ya, porque el sábado no voy a estar en todo el día, así que voy a hacerlo mañana sin más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!